a todos mis amigos ellos nuevamente en mi canal de youtube y en este nuevo vídeo hoy voy a conversar y vamos a estar a una gran cantante ahora española cuyo nombre es maría trinidad pérez de miravete mille corriunda de caravaca de la cruz simplemente conocida como maricín y se dio a conocer el lado del atlántico los años 70 primera vez que vino a venezuela por supuesto luego siguió viniendo en los 20 y parte de los 90 con su hermosa música un tanto ronca pero muy afinada para los temas que componía interpretaba es un grato recuerdo siempre tenerla presente a maricini porque aquí sobre todo en venezuela se le recuerda con mucho cariño porque cada vez que venían sus presentaciones sobre todo en aquellos maratónicos que tenían los sábados estábamos pendientes de verla porque era era un espectáculo ver esa presencia en el escenario de esta manera de interpretar la cantante española y el tema de hoy mis amigos es del 1982 vamos a escucharla su propia composición a maricini te amaré te amo y te querré a pesar de nuestra situación fui cobarde y no supe comprender que se iba pique que se iba pique lentamente nuestra unión te amaré te amaré y te querré aunque tenga que te dé un poco más te puntillas tu ausencia vestiré y a la ruleta y a la ruleta el futuro apostaré te amaré te amo y te querré nunca es tarde creo yo para empezar pues el mundo aún está en su lugar pero si revienta pero si revienta a tu lado quiero estar solo quiero dejar claro ante ti que no es fácil hablar de amor así el amor siempre casa con honor que error amor mío que error te amaré te amo y te querré y a las calles se lo pienso gritar por orgullo te dejé marchar pero te juro que te volveré a encontrar te amaré te amo y te querré nunca es tarde creo yo para empezar te dejaré apagar de un soplo el sol y mi piel se tostará en tu calor para empezar por ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!